Hola a todos de nuevo, continuamos con el último vídeo de la lección 2 que dedicaremos a las estructuras que forman parte del complejo funerario de Hufu más allá de la pirámide de la que ya hemos tratado en vídeos anteriores. Fijémonos en este dibujo, vemos como alrededor de la pirámide hay un muro que cierra este espacio sagrado, muros similares ya hemos visto en las pirámides de Snefru, tanto en Meidun como en Dashur, pero en realidad podríamos remontarnos más en el tiempo y compararlo por ejemplo con ese muro perimetral de 1600 metros que cierra el espacio sagrado vinculado a la pirámide escalonada de Necherhead. Bien, este muro se calcula que podría tener unos 3 metros de altura y está separado 10 metros más o menos de los lados de la pirámide. A ese muro se asocia en su lado este el templo funerario o templo alto que es la auténtica comunicación entre el espacio de la pirámide y la rampa que desde su lado este nos conducirá salvando un desnivel de cerca de 38 metros, porque estamos en una meseta, quizás una meseta recordemos, pues salvando ese gran desnivel podremos ir a través de la rampa hasta el llamado Templo del Valle o Templo Bajo, un templo situado en una posición baja que le permitía conectar mediante canales con el río Nilo. De todo eso hablaremos un poquitín después. Aparte, comentar también la presencia de 5 fosas para barcas funerarias, dos en el lado sur, dos en el lado este y otra tercera en el lado este, pero pegadita al lado norte de la rampa que conduce al Templo del Valle. Y aparte de esto también la presencia de una pirámide satélite dedicada al K del Faraón, pirámide que fue descubierta en 1992 y que también nos lleva a otros ejemplos como los que vimos en el caso de Snefru en Meidum y los dos de Dashur, pero también en el caso original podríamos decir de la tumba sur del faraón Necherjet en Saqqara. Y aparte, tres pirámides, las llamamos pirámides de las reinas, de las que también haremos algún comentario después. Fijémonos ahora en la fotografía de arriba a la derecha. Vemos un muro, restos de un muro con la parte superior bordeada. En realidad, estos son restos de ese muro que comentaba antes que rodea toda la pirámide y que deja un espacio de 10 metros de anchura entre el muro y la propia pirámide. Pero en la fotografía de abajo vemos una imagen con una persona andando por una superficie de color negro. Es el suelo del templo funerario de Hufu, un suelo de basalto. Aquí en realidad se utilizaron varios materiales. Basalto para ese suelo, pero también granito para los pilares y ya piedra caliza para el resto de la estructura. La planta que ofrecía ese templo funerario, que ya nada tiene que ver con los que vimos de época de Snefru, puesto que este está mucho más desarrollado, la podéis ver en la imagen de la izquierda. Y ya vemos cómo, más allá de la rampa, se abre un patio a cielo descubierto. Es un patio de 46 por 26 metros. En realidad, la estructura de este templo funerario nos ofrece unas dimensiones de 52,5 por 40 metros de profundidad. Y bien, claro, el problema es que está en un estado muy ruinoso, con lo cual es difícil establecer cuál es la funcionalidad exacta de los espacios internos del templo. Pero lo importante es señalar esto, que existe ya ese desarrollo que en las siguientes dinastías va a ser aún más y más grandes, de modo que casi la pirámide quedará en un papel, entre comillas, secundario, en comparación al desarrollo que ofrece el templo funerario. Otras estructuras, en este caso estamos mirando hacia el lado este de la pirámide. En amarillo os señalo la posición de tres pirámides, son las llamadas pirámides de las reinas. Están a unos 56 metros del lado este de la pirámide de Hufu. Y, bueno, pues su altura aproximadamente, porque no son exactamente iguales o no lo eran originalmente, es parecida. Podríamos estar hablando de unos 30 metros de altura y sus lados varían entre los 44 y 47 metros. En cuanto a quién fue enterrado o enterrada en estas pirámides, no hay una solución clara, pero generalmente se acepta, por los pocos indicios que se han hallado en los alrededores, generalmente se acepta, decía, que la que queda más hacia la izquierda sería la pirámide de Getéferes, que es la madre de Hufu, esposa de Snefrut, si bien restos de Sohoar fueron hallados en un pozo en 1925, en una tumba que se conoce como la G-7000X. Justo la pirámide de en medio probablemente pertenezca a la reina Meritetis y la que queda más a la derecha sería la de Genutzen. Todo esto con grandes dudas, como decía anteriormente. Y aparte veis como en la parte inferior de la imagen aparecen dos grandes fosas. La de la derecha es una de estas cinco fosas para la barca. Para las barcas funerarias, en realidad sería la que queda más al sur en el lado este de la pirámide y la de la izquierda es la que está adosada al lado norte de la rampa que tras más de 700 metros de recorrido nos llevaría hacia el templo bajo o templo del valle. Es un templo cuyo conocimiento es muy, muy, muy reducido. Está bajo metros de depósitos de aluvio, está bajo una barriada de El Cairo y por lo tanto solo unos sondeos cuando se hicieron unas infraestructuras en el lugar permitieron descubrir allí materiales como granito, etcétera, que hicieron deducir que aquí se situaba realmente ese templo del valle. De las cinco fosas, dos permanecían intactas en el momento del descubrimiento en tiempos modernos. Por ejemplo, si hablamos de las dos fosas del lado sur, la que queda en el oeste, cuando fue descubierta, dentro del lado sur, la que queda más hacia el este, cuando fue descubierta en 1954, la verdad es que supuso un gran impacto porque apareció una barca completamente desmontada en 1224 piezas, de modo que una vez se montó apareció un esplendoroso barco elaborado en madera de cedro de casi 43 metros de eslora y casi 6 metros de manga, algo evidentemente impresionante. Desde 1982 está en el museo que veis en esta imagen. No obstante, la fosa que guardaba estas 1224 piezas es una fosa de un tamaño más reducido que el de la propia barca una vez montada. Es una fosa de 31 metros de longitud, poco más de 5 metros de profundidad, pero lo interesante es que las 41 losas que cerraban esta fosa, son losas entre 15 y 20 toneladas de peso, llevan muchas de ellas inscripciones del faraón Yedefra, que es el sucesor de Jufu. Por lo tanto, vemos como Yedefra fue el encargado de rematar un poco el complejo funerario de Jufu. Y bueno, hay que hacer referencia a la otra fosa del lado sur, la que queda más hacia el oeste. En este caso, a través de una perforación realizada en 1987, se comprobó que allí también había una barca desmontada. Un proyecto japonés actual espera reconstruirla, igual que se hizo con la otra, y exponerla en un futuro en el nuevo museo de El Cairo. En cuanto a la rampa, esta imagen pertenece a la rampa de la pirámide de Unas, pero podríamos suponer que la original de Jufu podría tener un aspecto similar. Recordemos, no obstante, las palabras de Herodo. Para él, la construcción de la rampa casi era más impresionante que la de la propia pirámide. Recordad lo que os he comentado antes, la rampa tenía que salvar ese talud de la meseta de Guizá. La rampa también sabemos, por Herodo, por descubrimientos posteriores, que estaba decorada, llevaba una iconografía, llevaba inscripciones, con lo cual sí que debía ser una estructura muy vistosa y probablemente nos hubiera ofrecido bastante información sobre el reinado de Jufu. Hemos comentado ya que esa rampa tenía que superar necesariamente los 700 metros de longitud para comunicar la pirámide con su templo funerario con el templo bajo o templo del valle. El templo del valle de la pirámide de Jufu, como decía, está completamente perdido bajo una barriada actual del Cairo, pero quizás nos puede servir de referencia el templo del valle del faraón Jafra. Es el que vemos en esta imagen a la izquierda. Vemos perfectamente la rampa y su acceso al templo del valle. Un templo que presenta dos entradas y en cuyo interior sabemos que había más de una veintena de estatuas en diorita del faraón Jafra. Justo por delante del templo del valle, tanto en el caso de Jafra como en el que comentamos de Jufu, debéis imaginar el llamado Ra-She, ese gran estanque que hacía las veces de puerto y que comunicaba a través de canales con el río Nilo. Bien, pues básicamente estos son los elementos principales del complejo funerario del faraón Jufu a los que ahora tendríamos que añadir las necrópolis este y norte. En la necrópolis este, fijaros en la imagen más allá de las pirámides de las reinas, a la derecha, vemos una gran cantidad de mastabas. La necrópolis este básicamente se dedica a familiares vinculados al faraón Jufu, mientras que la necrópolis oeste que vemos a la izquierda de la gran pirámide se vincula también a grandes funcionarios de su corte. En total, tumbas que se puedan fechar en la época de Jufu entre el cementerio este y oeste son más de setenta. Y ya una última cuestión que quisiera mencionar en este vídeo es la relación que algún autor como Bobo Al ha querido establecer entre las tres estrellas del cinturón de Orión, es decir, Alnitak, Alnilam y Mintaka, con las tres pirámides principales de Gizala, de Jufu, Jafra y Menkaura. Fijaros en la línea que he trazado de color naranja en estas tres estrellas del cinturón de Orión, vemos como Mintaka, que es la estrella que queda más a la derecha, la más débil, queda como desplazada de la línea. De modo que se puede establecer una similitud si hacemos la misma operación con las tres grandes pirámides de la necrópolis de Gizala. Vemos como la pirámide más pequeña, que sería equivalente teóricamente a esa estrella Mintaka, queda además desplazada también exactamente igual que en el cinturón de Orión. Bueno, pues esto es la hipótesis de Bobal, decir que la llanura de Giza se hizo, o estas tres pirámides se hicieron en un proyecto unitario para reflejar lo que es ese cinturón de Orión en la Tierra. Recordando, en todo caso, que Orión para los egipcios, o mejor dicho, Sag, es una forma del dios Osiris. Sin embargo, dicho esto, y aunque realmente parezca atractiva esta hipótesis, que después se ha desmadrado por completo en esa llamada correlación de Orión, buscando otras estrellas como Betelgeuse, Bellatrix, Rígelo, Saif, también pertenecientes a Orión, con pirámides más allá de Giza, pues bien, aparte de esto, hay que señalar que realmente lo que vemos en Giza no es una alineación astronómica, podemos verificar una alineación topográfica, puesto que, si cogemos los lados sureste de cada una de estas tres pirámides, de Pufu, Jafra y Menkaura, veremos cómo esta línea nos lleva justo hacia la ciudad de Iunu, Es decir, la gran ciudad religiosa, la más importante del Egipto, de la época de Fufu, Heliópolis. Eso por un lado. Y por otro lado, si hacemos una alineación hacia el norte, el norte quedaría en la parte inferior de la fotografía que estáis viendo, nos dirigiríamos exactamente hacia la ciudad de Jem, Letópolis. Jem, cuyo estandarte es una pata de toro, es decir, el Mesgetiu. Recordemos que en Mesgetiu la pata de toro es la constelación que equivale aproximadamente a nuestra osa mayor. Es decir, resumiendo, en Giza, a todas luces tenemos en realidad alineaciones tanto al norte como hacia el sureste, alineaciones tanto al norte como al noreste, tomando las esquinas sureste de las tres pirámides, alineaciones hacia objetivos topográficos.